La verdad es que había una ausencia de libertades terrible. Cualquier cosa que hacías tenía muchos problemas para expresar lo que pensabas, lo que querías hacer. Era una reivindicación, digo, mayoritaria, pero a por no decir casi unánime, de todo el pueblo vasco como símbolo y bandera del país vasco. Había ganas de una liberación y de ser un ejemplo también, bueno, un ejemplo, o ser como el resto de europeos, digamos. Probablemente la real estaba más en conocimiento de esto y también estaba en su choco, en su campo. Creo que era, le entregaban la medalla de oro a Gaztelu por sus 15 aniversarios y entonces estaban, pues había charangas, las mayoretes y tal, todos en el campo. O sea, que fue un acontecimiento muy bonito y luego muy sentido porque a raíz de eso ha habido cantidad de gente que me ha dicho que fue el mejor día de su vida, que llegó como nunca. Los derbis para nosotros siempre era un día grande y especial. Yo creo, para mí sigue siendo el derbi, sigue siendo Atleti Real o Real Atleti. Nosotros teníamos una buenísima relación, de hecho nos veíamos muchas veces, igual durante el año dos o tres veces nos reuníamos en un choco, viene en Donostio, viene aquí, hacíamos comidas juntos, o sea, había una buena relación y luego había un pique tremendo en el campo porque era un poco el orgullo de ganar la Real o la Real el ganarnos a nosotros, ¿no? Teníamos como aceptado el que íbamos a sacar la Icurriña, pero al Atleti Real de Bilbao le comunicamos justo previo al partido. Recuerdo que estábamos en la caseta y que hubo un momento en que el Chopo entró al... había salido fuera, a los pasillos por allí, yo ni me enteré, y volvió a la caseta diciendo que se iba a hacer una votación para ver si queríamos o había alguien que no quería que se sacase la Icurriña, ¿no? Entonces nos dijeron que esperáramos un poco porque nos iban a proponer a la Atleti, que iban a someter a votación para ver si realmente se aceptaba o no se aceptaba. Todo el mundo estábamos de acuerdo y todo el mundo estábamos deseando de poderlo hacer, aunque sabíamos las dificultades que había en aquellos momentos. Estábamos intentando hacer en plan clandestinidad, porque claro, si esto empieza a ventilar o a... tienes 20 jugadores o 25 jugadores, pues si lo dice a todos y tal, es muy fácil que enseguida se entere todo el mundo. Entonces el problema fue, bueno, ya había habido problemas previos, primero, dónde hacer la Icurriña, cómo traerlo, luego era cómo meterlo al campo. Yo estaba esperando a que llegase él y por la ventana me la dio y luego la metimos en una bolsa de agua, eso también es típico, hoy en día ya no existen esas cosas, una bolsa de agua con su esponja. Y luego ya el problema era cómo sacarlo al campo. Y entonces Alba y Díaz te recuerdo que estaba en el banquillo, en aquel partido era suplente. Era un túnel para salir al campo de Atocha, pequeño, o sea, era de ancho así, muy pequeño, uno a uno pasado. Había policía nacional por todos los lados, por todos los lados, incluso en el túnel de vestuarios, en el túnel de salida al campo. Todo estaba lleno, 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 lleno de policía armada. Y en el mismo campo, recuerdo que al salir, cada cinco metros había un policía armada. Y bueno, la verdad es que a mí me subieron las pulsaciones cuando iba con la Icurriña en la bolsa y llegué hasta el banquillo. Y cuando ya Salva me hizo el gesto y tal, y yo salte, cogí la Icurriña y se la entregué a Iribar y a Cortavar y a. Nosotros no sabíamos nada, yo personalmente no tenía ni idea, hasta que no empecé a subir las escalerillas del campo para salir. Y al llegar al campo, enganchamos la Icurriña, que la cogieron Cortaverría y el Chopo. Entonces yo fui por detrás y a mí se me ve, pero se ven los pantalones vaqueros. No se me ve nada más. Y fuimos hacia adelante. Fue una emoción tremenda, tremenda, porque nadie esperábamos aquello. Y bueno, la ilusión grandísima. Algunos igual podían estar con la cabeza, pensar, oye, nos van a detener, no nos van a detener. Todas esas cuestiones que estaban todavía en el aire, que no se sabía. Entonces al coger, pues sí pensaba, joder, a ver si la hemos liado, a ver si va a pasar algo y tal. Pero bueno, fue un hecho muy puntual, que afortunadamente pues no pasó nada. Bueno, pero se fue, yo creo que unas veces desde el esfuerzo se fue ganando, y otras veces pues era una evolución natural que debía llevar. Tanto que ha costado esto, pues que no lo tienen que olvidar de que eso ha sido un sacrificio de muchísimas personas para el logro de que Euskadi tuviera esa incógnita. Y que el futuro se hace así, el futuro se hace paso a paso, proceso a proceso, partiendo de hechos y de eventos que han costado lo suyo en hacerlo. Y ese día el fútbol también quiso dar un poco, un paso en la actualización y en un avance, en un periodo en el que todavía había muchas dudas para el fútbol, pues también dio, el fútbol vasco, ¿no? Digo, dio ese paso. Pues viéndolo desde la perspectiva de hoy, pues claro, la gente dirá, ¡qué tontería, ¿no? Sacar una icurriña! Pero bueno, pero en aquel tiempo, pues la verdad es que fue una cosa que tuvo una repercusión incluso mayor de lo que nosotros pensábamos, ¿no?